Vale la pena bailar, vale la pena creer Vale la pena, vale la pena bailar, vale la pena reír Hoy necesito vacaciones de amar, solo quiero volar palmas sin bailar Ay Dios, mi vida está hecha en Cristo Hoy necesito vacaciones de amar, solo quiero volar palmas sin bailar Ay Dios, mi vida está hecha en Cristo Vale la pena bailar, vale la pena reír, vale la pena creer y crucir Vale la pena bailar, vale la pena reír, vale la pena querer y crucir Vale la pena, vale la pena reír, vale la pena reír y crucir Hoy necesito vacaciones de amar, solo quiero volar palmas sin bailar Ay Dios, mi vida está hecha en Cristo Hoy necesito vacaciones de amar, solo quiero volar palmas sin bailar Me ostres, me voy a postular Me ostres, me voy a postular Me ostres, me voy a postular Amos sin bailar, no quiero volar palmas sin bailar Gracias por ver el video.